Ella que siempre fue enamoradiza Y es que en el amor entera se daba El desengaño borró su sonrisa Y se volvió fría, fría como el agua Ella no quiere saber de amorío Pero ronea junto al que ha querido Su cara bonita, su cintura fina Sabe lo que vale y lo que la mira Y es que dice que ella ya no se enamora Que le gusten a su bola Porque estar soltera ahora está de moda Es que dice que ella ya no se enamora Que si estamos justo solas Porque estar soltera ahora está de moda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!